Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Lo hicimos. Producción. Hemos apoyado la producción y exportación de arándanos, generando miles de puestos de trabajo sustentable y el ingreso de divisas a la provincia. Continuaremos colaborando con el crecimiento de este nuevo producto, porque lo importante siempre es seguir mejorando la vida de los tucumanos. Con la fuerza de José Alperovich y con tu apoyo, vamos a hacerlo. Juan Manzur, Osvaldo Jaldo, Diputados Nacionales. Frente para la Victoria. 502 Lista 1.